hola amigos para la actividad vamos a hacer una actividad de matemáticas y vamos a estar practicando los números del 1 al 5 ok para esta actividad vamos a estar un pedazo de cartón de alguna caja que ustedes tengan yo lo que hice fue coger mi caja de bombillos y le quité una parte de aquí y la voy a utilizar para mi actividad de matemáticas lo que vamos a hacer es escribir los números del 1 al 5 en unos pequeños cuadritos y vamos a utilizar pintura o marcadores lo que tengan en sus casas y vamos a ir haciendo círculos dependiendo los números que tengamos comencemos qué número tenemos aquí este es número 1 el 1 es este es una rayita una rayita abajo y aquí una te vamos a comenzar y vamos a poner 1 ahí el siguiente número es el número 2 nuestro número 2 tiene aquí una curvita y aquí una línea recta cuántos puntos vamos a poner 2 1 y 2 nuestro siguiente número es el número 3 3 el número 3 son dos curvitas y vamos a poner tres puntitos 1 2 3 lo pueden poner donde ustedes deseen nuestro siguiente número es el número 4 nuestro número 4 tiene 1 2 y 3 rayitas lo que vamos a hacer es poner cuatro puntitos 1 2 3 y 4 y por último tenemos el número 5 5 número 5 tiene 2 rayitas y aquí una curva muy 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 grande a poner 1 2 3 4 y 5 puntitos practiquen los números en sus casas con sus papás del 1 al 5 o del 1 al 10 recuerden de hacer esas actividades en sus casas y mandarnos fotos de cómo ustedes las hacen bye